Mala temporada de la que viene La guardameta Gabriel Herrera, quien el pasado torneo Clausura 2024 destacó como la portera con más atajadas de la Liga MX Femenil, se refirió a la manera como se está preparando el equipo y el ambiente que impera en el campamento. Me siento ilusionada, emocionada y sobre todo enfocada en este nuevo torneo. Empezamos la pretemporada muy fuerte, con días a doble sesión desde el inicio. Hemos venido trabajando muy bien y creo que esto nos va a servir para llegar a tope a la apertura 2024, expuso. Señaló que requieren de máxima concentración, así que se están enfocando en mejorar mucho la cuestión física. Los entrenamientos han sido muy intensos y estoy segura de que alcanzaremos nuestra mejor forma física. Ahora toca reflejarlo en los partidos de preparación que tendremos, señaló. De la etapa de trabajo en territorio más atéctilo, Dura Brila comentó. Veo a mis compañeras emocionadas por nuestra etapa de preparación en Mazatlán. Nos han comentado que tendremos días de doble o triple sesión, así que estará muy bueno. Sabe del compromiso que tiene el equipo de cara a la apertura 2024, así que ve la necesidad de hacer un análisis autocrítico de lo que fue el torneo anterior para trabajar en ello. Tenemos que ponernos objetivos a corto plazo y enfocarnos en ir partido a partido. En lo individual, espero dar lo mejor de mí siempre y mantener el arco en cero en la mayor medida posible, apuntó. Más bajas en Santos Laguna Femenil Santos Laguna anunció más bajas en su plantilla de cara al torneo de apertura 2024. En la segunda lista de jugadoras de las que prescindirá el conjunto a Vilverde, se encuentran Alexandra Ramírez, Brenda López, Stephanie Soto, Mallory Olson y Ana Anderson. A través de un comunicado de prensa, Santos Laguna anunció que las cinco jugadoras se agregan a la lista inicial publicada hace algunos días, previo al inicio de la pretemporada, en lo que llama la Limpia del Conjunto Femenil. El pasado 23 de mayo, Santos dio a conocer su primera lista, la cual estuvo compuesta por Carol Contreras, Natalia Miramonte, Sofía García, Arleth Tobar, Michael Benis, Cintia Rodríguez, Fernanda de Alba y la seleccionada por Puerto Rico, Joel Locke. Todas ellas han finalizado su etapa como albiverdes prácticamente medio equipo, por lo que quedan más vacantes para la llegada de refuerzos tal y como se esperaba luego de la mala temporada que dieron. Algunas jugadoras solo estuvieron un torneo como albiverdes, muestra de que no hubo adaptación. Por otro lado, Santos le abre a la América las puertas del territorio Santos modelo para que sea local de manera provisional. En un gesto de cooperación y solidaridad, Dante Lizalde, presidente de Santos Laguna, expresó la disposición del club para que América juegue algunos de sus partidos de local en el territorio Santos modelo durante la remodelación del Estadio Azteca. Esta oferta viene en un momento crítico, ya que el Estadio Azteca estará cerrado durante los próximos 18 meses para renovaciones en preparación para la Copa del Mundo. El Izalde destacó que el territorio Santos modelo es un complejo moderno y capacitado para albergar a dos equipos simultáneamente, asegurando que el estadio tiene la infraestructura necesaria para recibir eventos de gran envergadura sin inconvenientes. Siempre estaríamos abiertos. El territorio Santos modelo es un recinto que tiene la capacidad para recibir este tipo de eventos. Es un complejo moderno que tiene esta adaptabilidad para poder recibir y atender a dos clubes sin ningún problema. Desconozco si hay alguna conversación abierta, pero la capacidad y la voluntad la tenemos, afirmó el dirigente. La directiva de la América ha sido informada de que no podrá utilizar el Estadio Azteca durante el próximo año y medio debido a las obras de renovación. Esta situación ha llevado a las Águilas a explorar diversas alternativas para sus juegos de local. Inicialmente se consideró el Estadio Azul como una opción fija, pero el club ha decidido diversificar sus sedes planeando jugar en varios estados del país. Ricardo Marín está listo para enfrentar de nuevo a su ex equipo América y esta ocasión será especial. Vestirá la playera de las Chivas de Guadalajara en una serie de lidilla, con la posibilidad de alcanzar su primera final como rojiblanco. Los rojiblancos ultimaron todos los detalles este martes y se concentraron para disputar la semifinal de ida frente a las Águilas. Por ello envió un recado que ilusiona a la afición del rebaño sagrado para este clásico nacional. El estelar atacante que llegó como refuerzo para la apertura 2023 viene de ser consecuente en la alineación del entrenador Fernando Gago. Los rojiblancos impusieron por la mínima diferencia a Toluca en los cuartos de final del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Esto gracias al gol de Víctor Guzmán en el Estadio Akron. El rebaño sagrado dejó en el camino a los Diablos Rojos y ahora busca volver a una final como lo hizo en el clausura 2023. Richie Marín sigue muy activo en su cuenta preferida de las redes sociales y la que ocupan también muchos shivermanos, Facebook, en donde se conecta e interactúa con la parcialidad apatía a través de sus consecuentes emotivos y también divertidos posts. El cierre de la preparación del Guadalajara antes de entrar a la concentración fue aprovechada por el 4K y les envió un ilusionante mensaje desde Verde Valle. Marín apareció este martes en su cuenta oficial con una publicación motivadora, justo antes de iniciar la concentración de chivas. El delantero les regaló una postal en la que descansa en la práctica junto con Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán. El recadito que le dejó a los shivermanos los ilusionó aún más al señalar que, unidos, todos en el mismo barco, juntos somos más fuertes. Esto es chivas. Diego Latorre juega su primera final con las chivas de Guadalajara y en este ciclo de fuerzas básicas. El delantero que fue pieza clave en la ronda regular pero no ha podido hacerse presente en el marcador en esta liguilla. El goleador rojiblanco confesó la complicación que afrontarán en esta visita a Necaxa en el marco de la gran final de ida en Aguascalientes. El atacante hidalguense que llegó al redil en el apertura 2023 desde la liga TDP se mantuvo inamovible la alineación del técnico Sergio Pinto. El rebaño sagrado juvenil viene de igualar 2 a 2 con América en Verde Valle para asegurar el pase a esta serie por la corona. Los zapatíos cerrarán de nuevo como anfitriones aunque serán el estadio Akron. La torre es consciente del reto que afronta con los rojiblancos y la gloria que puede alcanzar. El delantero estelar del Guadalajara juvenil platicó en exclusiva con rebaño pasión y se refirió al trabajo para encarar esta gran final. La torre confirmó desde Aguascalientes que se encuentran listos para mañana. Refirió que al equipo lo veo muy concentrado y preparado para jugar la final. El goleador de las Chivas, un 18 en la ronda regular con 8 anotaciones, advirtió que el de este miércoles en el Estadio Victoria va a ser un partido muy difícil, ya que Necaxa es un muy buen equipo, yo creo que va a ser un partido muy bueno. Así, la torre rememoró la visita que dispensaron en la ronda regular y en donde se dieron una de las 4 caídas que sufrieron en esa etapa. Recuerdo que fue un partido muy complicado, la verdad que Necaxa es un buen rival, tanto colectiva como individualmente. Es un equipo muy bueno atacando, fue uno de los partidos del torneo que más se nos complicó. Más de 40 millones de aficionados de Chivas están con la ilusión de poder celebrar el título número 3 en este clausura 2024, por lo que poco a poco algunos seguidores rojiblancos han ido encontrando algunas coincidencias con la de la generación de la apertura 2006. En aquel título con el que se enmarcó el centenario del Club Deportivo Guadalajara, la escuadra rojiblanca estaba plagada de futbolistas que se convirtieron en leyendas de la institución, como Oswaldo Sánchez, Ramón Morales, Gonzalo Pineda, Alberto Medina, Omar Bravo, Adolfo Bautista, entre otros. Sin embargo, esta generación del clausura 2024 quiere seguir los pasos de este equipo legendario, en donde los aficionados se encuentran algunas similitudes que están haciendo soñar a más de un chivo hermano. La primera coincidencia radica en el diseño del jersey, ya que tanto en el 2006 como ahora en 2024, la indumentaria tapatía cuenta en el pecho con una distorsión de las rayas rojas para simular unos cuernos como una chiva. Raúl Rangel colecciona apenas 23 partidos con el primer equipo de las chivas de Guadalajara y se encuentra en su primera liguilla. Ahora deberá afrontar una emotiva serie del Clásico Nacional con un boleto en la gran final del torneo clausura 2024. El portero titular e inamovible en la gestión del entrenador Fernando Gago se consolidó en la épica etapa cumbre de la ronda regular. Inclusive la Liga MX lo confirmó tras su desempeño clave en los cuartos de final para dejar a Toluca en el camino. El guardameta canterano del rebaño sagrado se afianzó en la alineación del cuerpo técnico que lidera Gago en este torneo. Los tapatíos presumen de una defensiva sólida que comanda el arquero jalisciense de 24 años de edad. Se impusieron a los Diablos Rojos con el gol que marcó Víctor Guzmán en el juego de ida en el Estadio Akron, el único tanto de toda la serie. Ahora intentarán repetirlo en la semifinal para eliminar a su eterno rival y continuar hasta la final del clausura 2024. El portero titular del Guadalajara se estrenó con el primer equipo en la Leeds Cup 2023 antes de hacerlo en la Liga MX. Tal Arrangel fue el arquero en las visitas a Cincinnati y Kansas City en el verano pasado. Debutó el domingo 1 de octubre de 2023 en el empate 1-1 con Toluca en el Estadio Nemesio 10, en donde ahora se consolidó como defensor del arco rojiblanco y así lo confirmó la Liga MX. Arrangel, después de ser la figura en la bombonera para sellar el pase de los tapatíos a la semifinal, recibió el respectivo reconocimiento. La Liga MX lo distinguió como el jugador de los cuartos de final y resaltó que el más valioso sin duda fue José Tala Arrangel, un galardón que lo motiva de cara a este clásico nacional frente a la América por un boleto a la gran final del clausura 2024. El furor por la canción de Andar Conmigo, interpretada por Julieta Venegas, ha alcanzado niveles insospechados entre la afición cementera. Y es que en el entorno de Cruz Azul no dudó en adoptar esta melodía como nuevo himno gracias a Martín Anselmi. Y es que fue el propio estratega de la máquina quien en una especie de dedicatoria reafirmó con esta canción su compromiso con el equipo cementero y la afición, luego de que la directiva extendiera su contrato hasta el 2027. De esta manera no ha dejado de sonar desde entonces. Incluso luego de que Cruz Azul sellara su pase a la semifinal tras vencer a Pumas en los cuartos de final, Andar Conmigo retumbó a todo volumen y con gran entusiasmo por todo el Estadio Azul. Incluso ya ha sido considerada como toda una cabala luego del triunfo cementero ante los felinos en la llave. Boletos para Cruz Azul vs Monterrey, precio y cuando salen en Ticketmaster para la semifinal en el azul. Es así que la afición celeste no dudó en ir directamente con la autora e intérprete de este tema para agradecerle. Y es que los mensajes con emojis alusivos a la máquina le llovieron a la cantante mexicana a través de sus redes sociales. Shady Jay, una productora musical argentina pero nacionalizada mexicana, puso a bailar a toda la estadiosidad de los deportes en la previa del duelo de vuelta de los cuartos de final del clausura 2024 entre Cruz Azul y Pumas. Con un fuego de luces sin precedentes, el show que presentó la artista encandiló a todos los asistentes del encuentro. Esa onda musical también se contagió en el vestuario de Cruz Azul y es que Carlos Rotondi y Gonzalo Piovi publicaron Sendas Imágenes junto a Bizarrap, el productor musical argentino y referente de la música electrónica más importante del momento. Al ver las fotografías en redes sociales no fueron poco los fanáticos que pidieron la presentación de Bizarrap en semifinales. No obstante y a pesar de que desde el club se espera un gran show de apertura en el duelo de vuelta de las semifinales ante los regiomontanos, la presencia de Bizarrap no es más que una utopía. La estadía del artista en tierras aztecas se debió a una serie de presentaciones que llevó a cabo en el suelo local. Shady Jay, quien sí estuvo en los cuartos de final ante Pumas, sí ofreció sus servicios a través de un comentario en Instagram, pero su presencia tampoco está garantizada. El duelo de Cruz Azul contra Rayados de Monterrey está programado para el próximo domingo 19 de mayo a partir de las 19 horas. Corrían los minutos finales de la primera parte en el partido entre Cruz Azul y Pumas por la vuelta de los cuartos de final de clausura 2024 cuando llegó la polémica. Gonzalo Piovi empuja a un futbolista universitario en el área y el cuadrauri azul pidió penal. Daniel Quintero Buitrón, árbitro principal del encuentro, ni se inmultó. Este lunes 13 de mayo se dieron a conocer los audios del VAR y se explica la razón del por qué no se pitó el supuesto penal en favor de las Pumas. En el minuto 43 se produce una revisión silenciosa de VAR tras la caída del jugador de Pumas en el área de Cruz Azul. Los árbitros determinaron que la mano situacional del jugador de Celeste no es infraccionable. Se lee en la publicación de la Liga MX. A los 43 minutos de juego se produce un centro en el área de Cruz Azul y saltan a disputar ese balón el delantero 9 de Universidad Nacional y el defensa 33 de Cruz Azul. Se produce un pequeño contacto del brazo del defensa sobre la espalda del delantero, el cual es magnificado por el delantero sin tener un impacto claro en la jugada y que desde nuestro punto de vista técnico se refiere solo a una referencia de marca del defensa. Se explica en la introducción del video. Minutos después se revelaron los audios de los responsables del VAR con el árbitro del partido. Posible penal, nada, no, referencia de marca, nada más le pone la mano, no, vámonos, se deja ir para atrás, además él hasta brinca adelante, exagera demasiado. Se escucha en voces de los responsables de monitorear la jugada. En una temporada en donde había mucho en juego, Cruz Azul supo manejar las expectativas y mostró un gran rendimiento para clasificar a las semifinales del clausura 2024. Luego de aplastar a Pumas en el último fin de semana, el equipo de Martín Anselmi deberá enfrentarse a Monterrey de Fernando Ortiz. Si bien ya no venció durante la fase regular, ahora Rayados estará completamente concentrado en esta serie. La realidad es que la máquina tuvo picos de rendimientos muy altos en todas las líneas, pero deberá ajustar su puntería si quiere avanzar a la final. Es cierto que superó ampliamente a los universitarios, pero el cuadro de Gustavo Lema estuvo vivo en la serie debido a las faltas a la hora de definir. Mientras que Ignacio Rivero desperdició dos ocasiones claras en la ida, Uriel Antuna hizo lo mismo en la vuelta para sentenciar el partido. Otro de los aspectos que se tiene en cuenta para las semifinales es el arbitraje, ya que ha sido un punto de inflexión durante toda la liguilla. Las polémicas se han llevado a los reflectores y Cruz Azul ha sido uno de los que más fueron afectados. Curiosamente, la Federación Mexicana de Fútbol determinó que Daniel Quintero sea el silbante para las semifinales contra Monterrey. Lo insólito de esta designación es que el árbitro de 34 años viene de dirigir la vuelta entre Cruz Azul y Pumas, en donde no cobra un penal insólito contra Uriel Antuna. Asimismo, el aficionado cementero sintió que no fue tan severo en las amonestaciones contra los jugadores universitarios como si lo fue con los celestes. Además, se suma el hecho de que es la primera vez que estará a cargo de unas semifinales de liguilla.